Hola que tal amigos, como están? Espero que se encuentren bien, les mando un cordial saludo, un abrazo cordial, muchas bendiciones, muchas gracias por todo su apoyo de verdad, no tengo palabras para pues de alguna manera demostrarles lo mucho que estoy agradecido con ustedes como público, gracias, gracias a ustedes. Entonces he logrado todo esto, gracias a ustedes, cada día voy mejorando, de verdad tengo mucho que agradecerles, estoy en deuda con ustedes. Entonces, bueno, el día de hoy quiero hacer un nuevo video tratando un nuevo tema, espero que les guste, es un tema muy interesante, muy extenso, con muchos aspectos, con varios subtemas y que la verdad, bueno, trataré de hacerlo lo más agradable para ustedes, lo más agradable posible, lo más fluido, lo más corto y conciso que se pueda, ¿por qué? Porque es un tema muy largo, con muchos subtemas, como ya lo dije, y un tema que pues conforme se va investigando y conforme se va adentrando en dicho tema, pues se van descubriendo cosas nuevas y nuevos detalles que van nutriendo el tema, pero que desafortunadamente lo van haciendo más largo, y que si yo me adentrara profundamente, bueno, no profundamente, sino que si yo me adentrara, si yo me adentrara, perdón, en cada uno de los detalles, pues la verdad, el video sería demasiado largo, entonces, lo haré de la manera más, pues digamos, corta, pero informativa y concisa posible, para que pues ustedes puedan entender el tema, les guste, y pues el video sea de su agrado, y pues pueda aportarles una gran ayuda, un nuevo conocimiento, más conocimiento, más datos, etcétera, etcétera, entonces, la verdad, espero que les guste el video, disfrútenlo, bueno, el tema del que les quiero hablar el día de hoy es sobre los diversos inciensos que hubo o que fueron utilizados en el Antiguo Egipto, bueno, como sabemos y como tenemos conocimiento debido a los múltiples relieves y pinturas de las tumbas, de los templos, y de los mismos sarcófagos, entre otras muchas cosas, tales como los papiros, etcétera, el incienso en el Antiguo Egipto tuvo una influencia muy notable, se usó muchísimo, fue un uso totalmente muy fluido, muy marcado, tuvo una influencia muy importante, ¿por qué? porque el incienso fue utilizado, como ya sabemos, en su mayoría en el ámbito religioso, en el ámbito ritual, pero también tuvo una influencia muy marcada en el ámbito cotidiano en el Antiguo Egipto, ¿por qué? porque el incienso tuvo usos religiosos, rituales, pero también medicinales, como lo veremos más adelante, que también es un subtema que trataré, bueno, el incienso en el Antiguo Egipto como, bueno, como primer tema o primeramente, el incienso en el Antiguo Egipto se utilizó básicamente en carácter ritual, básicamente en el carácter religioso y en los rituales, el propósito del incienso era variado, ¿por qué? porque el incienso se utilizaba tanto como agente purificante, como ofrenda, como obsequio, como mecanismo o método de honrar a la divinidad, de deleitarla, de exaltarla, de alabarla, también con los aromas, a través de los aromas porque como sabemos, según las creencias del Antiguo Egipto, los dioses eran obviamente divinos, pertenecían a un ámbito terrenal o un ámbito, perdón, un ámbito astral, un ámbito divino, muy diferente al nuestro, pero al mismo tiempo compartían características humanas con nosotros, los seres humanos, las cuales eran que podían comer, podían sentir, podían oler, podían todo, todo a través de los sentidos, entonces, aparte de que el incienso se usaba como un agente purificante en los rituales, se utilizaba para honrar a las divinidades y deleitarlas con los diversos aromas que éste desprendía, porque el incienso básicamente se podía mezclar con otros componentes, aparte de su componente raíz o de su materia prima básica, que es el incienso en sí puro, que también podía ser quemado así, tal y como está, en su aspecto puro, pero como ya sabemos a través de los textos y relieves que existen, el incienso era muy variado y se le agregaban otros ingredientes, tales como fragancias florales, resinas, natrón inclusive, que era una substancia proveniente de la mezcla de sal y bicarbonato de sodio, que los egipcios utilizaban como agente purificante, ahora sí que en todos los aspectos de su vida, tanto en su vida cotidiana como en el ámbito religioso y ritual, claro que básicamente el natrón era usado en el ritual de embalsamamiento, pero también se utilizaba en combinación con el incienso, bueno, los distintos tipos de incienso que existían en el Antiguo Egipto eran muy variados, ¿por qué? porque hay dos detalles que quiero comentar y que son determinantes para entender esta situación, que el incienso en el Antiguo Egipto era muy variado, ¿por qué? porque se mezclaba con otras materias primas dependiendo de dos aspectos diferentes, el primero es de que el incienso era muy variado dependiendo de la divinidad a la cual se le ofreciera, en el sentido de que cada dios o diosa tenía una mezcla diferente de incienso que se usaba en sus rituales, y otro aspecto también era la diferencia entre femenino y masculino, o masculino y femenino, o sea que el incienso se quemaba de acuerdo a la divinidad, había inciensos especiales para las divinidades femeninas y para las divinidades masculinas, pero también otro detalle muy importante que no quiero pasar por alto, es que el incienso se quemaba también de acuerdo a la personalidad de cada divinidad, esto sin tomar en cuenta ni el sexo ni nada por el estilo, también se tomaba en cuenta muy fuerte la personalidad de la divinidad, porque dependiendo de su personalidad, independientemente de su sexo, eran las esencias que se quemaban, bueno, como siguiente subtema, pues diciendo esto de la variedad de los inciensos, bueno, miren, como ya dije, el incienso era muy variado dependiendo, por ejemplo, de si la divinidad era masculina o femenina, poniendo de ejemplo en este caso a la diosa Isis, los aromas empleados en los rituales dedicados a la diosa Isis, por lo general eran fragancias de acuerdo a la divinidad y de acuerdo también a su personalidad y también en el hecho de que era una divinidad femenina, bueno, los aromas dedicados a la diosa Isis, por lo general eran la flor de loto triturada, la flor de loto seca, la madera de Líbano, los aromas maderables o de la naturaleza, los aromas dulces, como por ejemplo la canela y la miel, la mirra, el laurel, y otras flores silvestres, independientemente de la flor de loto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tomándola en cuenta como divinidad femenina, los aromas para las divinidades femeninas, por lo regular tenían que ser suaves o dulces, entonces por eso se le empleaba la canela, porque la canela es un aroma un poco fuerte, pero al mismo tiempo suave y dulce, es una mezcla de olores muy variada, muy contrastante, porque como ya dije, es suave, fuerte y dulce al mismo tiempo, tiene notas muy peculiares, que para la divinidad eran un ejemplo o una manera perfecta de adoración, entonces los aromas predilectos de la diosa Isis eran la canela, la flor de loto seca, triturada, los aromas maderables y de la naturaleza, en específico la madera de Líbano, el laurel, y otros aromas de flores silvestres, muy bien, en este caso es poniendo de ejemplo a la diosa Isis, pero ahora quiero comentarles de poniendo un ejemplo también de acuerdo a la personalidad de la divinidad, en este caso tomaré como ejemplo a la diosa Sekhmet, la diosa Sekhmet es una divinidad femenina, pero que representa la guerra, la victoria, el poder, la fuerza, entonces en este caso, los egipcios utilizaban, por ejemplo, el laurel, el clavo, la pimienta, la canela, las flores de loto secas y trituradas, ¿por qué? porque como ya dije, es una divinidad femenina, por lo tanto, los aromas dulces, tenían que incluirse en los saumerios, en los inciensos, pero también, haciendo hincapié en este detalle de la personalidad de la divinidad, se le toma en cuenta al laurel, y al clavo, y a la pimienta, ¿por qué? porque son aromas fuertes, y en el caso del laurel en específico, el laurel representa la victoria, representa el poder, representa la fuerza, representa prosperidad, entonces, al ser una diosa de la guerra, el laurel representa eso precisamente, la victoria, la victoria contra los enemigos, la fuerza, el poder, la prosperidad, y sobre todo, el linaje, digámoslo así, porque el laurel, como por ejemplo, en otras civilizaciones, era símbolo de los gobernantes, en el antiguo Egipto, no tanto, pero sí representaba el poder, en sí, representaba el poder, la fuerza, la prosperidad, entonces, Segmed, al ser diosa de la guerra, representa todo eso, en sí misma, entonces, el laurel, es una perfecta representación, en el ámbito aromático, pero también, se le agregaba, aromas, suaves, como la canela, o la miel, haciendo hincapié, en su, en su ámbito femenino, en su papel, como divinidad femenina, porque como sabemos, la diosa Segmed, tiene una personalidad fuerte, al ser una diosa de la guerra, pero no deja de ser, una divinidad femenina, por lo tanto, también tenían que incluirse, los aromas dulces, ¿por qué? por la personalidad, fuerte de Segmed, al ser una diosa de la guerra, al ser una leona, pero sin dejar, su, su, su papel, o su, o su ámbito, como divinidad femenina, entonces, eh, bueno, en el antiguo Egipto, eh, como, ya dije, cada dios, o diosa, tenía, un, eh, un este, un incienso, distinto, para cada divinidad, eh, los, los, distintos aromas, utilizados en el antiguo Egipto, eh, variaban, de acuerdo a las especias usadas, por ejemplo, eh, también, en el antiguo Egipto, se usaba mucho el ajo, en los inciensos, ¿por qué? porque el ajo, eh, tiene, una propiedad, vigorizante, eh, que, despierta la tensión, de la divinidad, eh, y también, lo utilizaban, como agente purificante, al igual, que el aurel, al igual, que el natrón, y en sí mismo, el ajo, ¿por qué? porque también, el incienso, se usaba, como agente purificante, en este caso, por ejemplo, usando el natrón, era un purificante, muy poderoso, que era usado, básicamente, en los rituales, pero, eh, más detalladamente, en los rituales, de modificación, en los rituales, de embalsamamiento, porque el natrón, en sí mismo, se usaba, para purificar el cuerpo, como ya sabemos, entonces, el, el incienso, con natrón, es un agente purificante, muy poderoso, eh, que se usaba, en los rituales, para purificar, el, el área, en donde se llevaría, en donde se llevaría a cabo, el ritual, ya fuera, una sala, ya fuera, una capilla, o en sí mismo, el propio santuario, entonces, eh, el, al, el natrón, o al, al emplearse el natrón, en, en el incienso, como purificador, eh, digamos, que despejaba el área, de toda, vibra indeseable, o de cualquier, agente impuro, que pudiera haber, para que el sacerdote, o el mismo faraón, eh, pudieran comulgar, directamente, con la divinidad, el incienso, también, era usado, como catalizador, eh, para, tener un contacto, más íntimo, con las divinidades, para estar, en un contacto, más fluido, para, hacer mejor, conversión, o, o, acercarse, más, a la divinidad, y poder, eh, llevar a cabo, el ritual, como debe de ser, y estar en conjunción, y convertirse, en uno mismo, con la divinidad, en el caso, de los faraones, o los sumos sacerdotes, entonces, eh, el incienso, tuvo, una gran notoriedad, en el antiguo Egipto, porque, eh, fue usado, en todos, los rituales, tanto, de adoración, como, de, coronaciones, o, en el famoso, o, en el famoso, festival de sed, que se llevaba a cabo, cuando, el faraón, eh, llegaba, a, un número determinado, de años de reinado, y se efectuaba, eh, un festival, eh, con sus respectivos rituales, en los que, obviamente, pues, el incienso estaba muy presente, porque el incienso, es un catalizador, eh, entre el mundo humano, y el mundo divino, entre, los seres humanos, y las divinidades, entonces, eh, eh, el incienso era usado, como catalizador, y al agregarle, diversos elementos, de acuerdo a cada divinidad, eh, se le honraba, como era debido, ¿por qué? Porque, el incienso también, representa, el éxtasis, y el deleite, hacia las divinidades, y también, hacia uno mismo, porque, como sabemos, eh, los antiguos egipcios, eh, ya usaban, eh, la flor de opio, y sus propiedades hipnóticas, eran perfectamente conocidas, por los antiguos egipcios, y también, eran mezcladas, en los inciensos, en, en los rituales, ¿para qué? Para, tener un contacto, más íntimo, con la divinidad, eh, para provocar, un estado, de éxtasis, y de, profundidad, y de, eh, digamos, eh, ¿cómo lo diré? Pues, digamos, de éxtasis, sí, de éxtasis, eh, para estar más cerca, de la divinidad, y, poder, llevar a cabo los rituales, de una manera más profunda, por ejemplo, digamos, que el opio era, utilizado en los inciensos, eh, ¿para qué? Para agudizar, la mente, para, eh, contactar, más rápidamente, la divinidad, y así, también, eh, por ejemplo, llevar a cabo, de manera más certera, la interpretación de sueños, en el caso de los sacerdotes, o la interpretación, o, o el presagio, digamos, o el, o cómo lo diré, eh, digamos, el, el manejo de las profecías, y de la interpretación de sueños, ¿por qué? Porque el opio, con sus propiedades hipnóticas, despertaba la mente, y agudizaba el ojo interno, o, como los egipcios lo llaman, el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, entonces, eh, también, eh, en eso usaban, eh, las propiedades hipnóticas, de la flor de opio, eh, agregándole, otros, otros, eh, otros, eh, otras especias, otros aromas distintos, para, hacer una conjunción, diferente, eh, deleitarse junto con las divinidades, y también, eh, pues, utilizaban el ajo, como protector, eh, contra los malos espíritus, que, desde épocas, desde esas épocas, se utilizaban, pero que ahora, en nuestra, en nuestra, época actual, en nuestro mundo moderno, eh, lo seguimos utilizando, por sus propiedades protectoras, contra los malos espíritus, o energías negativas, que, pues, la verdad, pues, díganme, quién actualmente, no utiliza el ajo, como método de protección, eh, díganme si no me equivoco, eh, pues, pues, eh, también, eh, pasando ya a otro tema, como dije antes, el incienso también era, eh, usado, en el ámbito medicinal, eh, por qué, por qué, porque el incienso tenía una gran capacidad de uso, eh, en, en el caso de los resfriados, los catarros, o las gripes, por qué, porque agregándole otras esencias, como el eucalipto, la menta, y otras, eh, semillas, como el clavo, y la pimienta, eh, de alguna manera ayudaba a que los pulmones, eh, se abrieran, y, así, eh, remediar los problemas respiratorios, como ya dije, de resfriados, gripes, eh, entre otras muchas cosas, eh, también, eh, se le agregaban resinas en los rituales, o en el ámbito medicinal, eh, tal vez como la mirra, y la miel, para, eh, darle, otros matices, eh, y cumplieran diversas funciones, eh, también, quiero hablarles, de los instrumentos, eh, utilizados, en la quema de incienso, y, en los rituales, eh, que llevaban a cabo los antiguos egipcios, eh, como ya hemos visto, en los diversos relieves, eh, se utilizaba, un pequeño cuenco, ya fuera de barro, o de metales, tales como el cobre, o el hierro, o en este caso, hablando de los faraones, utilizaban utensilios de oro, de metales preciosos, era un cuenco pequeño, con el cual, eh, se quemaba incienso, con el carboncillo, y, se le agregaban las especias, eh, este cuenco, generalmente, era de barro, y podía, eh, llevarse, en la mano, o también, eh, a través, de un incensario, que, como ya dije, podía ser de barro, también, o, por lo regular, de metales, el incensario, tradicional, eh, era, eh, un, una, un brazo alargado, simulando el brazo humano, y al final, eh, una mano, eh, una mano, semejante a la humana, en la cual, se colocaba, el cuenco, con el incienso, y también, contaba, con un pequeño receptáculo, en el cual, se colocaban las especias, para la quema de incienso, la manera, en la que se tomaba, el incensario, era, que con una mano, se tomaba el incensario, y con la otra, se tomaban las especias, del pequeño receptáculo, que, que se ponía, a través, del incensario, y, se, se colocaba, con la mano, con la mano derecha, en, en el fuego, para que, se quemara, y, pues, saliera, ese característico, humo, que, representa, el incienso, bueno, espero, de verdad, que les haya gustado, este tema, como ya dije antes, es un tema, muy largo, muy extenso, muy variado, pero, no quise alargarme, demasiado, porque, pues, quiero hacerlo corto, y conciso, e informativo, para ustedes, pero, que también, al mismo tiempo, los inspire, para, pues, ustedes, por su cuenta, indagar, más y más, en este maravilloso tema, porque, estoy seguro, que les va a gustar, muchísimo, tanto, o más que a mí, porque, la verdad, a mí, estos temas, de la historia antigua, me encantan, los amo, y, los hago con muchísimo, muchísimo cariño, para ustedes, para, informarlos, para, también, deleitarlos, de alguna manera, porque sé que les gusta, eh, y, pues, les agradezco muchísimo, su apoyo, eh, espero que les guste, que lo disfruten, y, si desean algún tema, posteriormente, háganmelo saber, en los comentarios, por favor, comenten, no se detengan, eh, si quieren pedirme algún tema, eh, relacionado con el Antiguo Egipto, con la Antigua Roma, eh, aquí déjenmelo, aquí déjenmelo en los comentarios, que, a la brevedad, lo estaré respondiendo, y, también, a la brevedad, estaré subiendo un video, eh, de, de dicho tema, eh, porque, la verdad, eh, quiero, pues, quiero, complacerlos, quiero, eh, que se informen, que, cada día, se, inspiren más, por estos temas maravillosos, y, pues, también, pues, eh, de alguna manera, premiarlos, como público, porque, ustedes son lo máximo, son lo mejor, de lo mejor, y, gracias a ustedes, eh, estoy aquí, gracias a ustedes, eh, he crecido, en la comunidad de YouTube, eh, gracias a ustedes, cada día voy mejorando, y, la verdad, trato de esmerarme, lo más que puedo, por hacer, temas variados, y, por hacerlo lo mejor posible, para ustedes, y, por ustedes, porque ustedes son mi combustible, ustedes son mi inspiración, y, ustedes son, eh, mi pilar, en el cual me apoyo, para cada día ser mejor, porque sin ustedes, yo no sería nada, y, yo no estaría aquí, de verdad, muchísimas gracias, por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, porque, me nutren, cada día más, y, me ayudan a ser mejor, de verdad, se los agradezco, muchísimo, y, pues, como ya dije, espero sus comentarios, espero sus likes, sus peticiones, también, los invito, a que le den like, a la comunidad de la diosa Isis, en Facebook, por favor, únanse, eh, a esta, gran comunidad, a esta amorosa comunidad, en honor a la diosa Isis, que, espero que también les guste, y, de verdad, gracias por su apoyo, por su atención, y por su tiempo, de verdad, muchísimas gracias, eh, y por mi parte sería todo, me despido, les, les mando un caluroso abrazo, un cordial saludo, muchas bendiciones, y, de verdad, gracias, gracias por su atención, y por su tiempo. Gracias.